¡Hola! ¡Policía! ¡Ey, policía! ¡Sal del vehículo! ¿Está borracho? No. ¿Está borracho? ¿Estás seguro? ¿Qué más respeto? DUI. Imágenes como estas se repiten a diario dentro de los Estados Unidos, donde lamentablemente se ve involucrada nuestra comunidad hispana. Hoy vamos a hablar acerca del delito de conducir bajo influencia, mejor conocido por sus siglas en inglés como DUI. Si el DUI es cuando una persona está realmente manejando o está en control de un vehículo o estuvo en control de un vehículo, cuando estaba realmente en una capacidad que está fuera de control, ya sea porque tomó demasiado o que estuvo, entonces va a los efectos de algún tipo de narcótico o drogas. Si una persona no está en sus casillas, como dicen, para poder manejar un vehículo, cuando es licor, realmente un shot, básicamente ya está sumamente cerca del límite. O sea, a veces una cerveza es suficiente, mitad de una cerveza es suficiente. Teniendo claro qué es el DUI, veamos cómo se clasifica este tipo de delito. Entonces lo dividen entre DUI per se y DUI less safe. DUI per se es básicamente que la persona pues llegó al límite mínimo, entonces para ser considerado que está borracho para manejar. Tiene que ser .08 el nivel entonces de alcohol en la sangre donde una persona está bajo ese nivel, o sea, más allá de ese nivel o cerca de ese nivel. Less safe significa que independientemente de la cantidad, una persona puede estar, por ejemplo, le hace un examen y sale en .05. O sea, técnicamente no es embriagado bajo la ley, pero es menos seguro que esa persona ande manejando entonces un vehículo y como quiera le pueden poner un cargo de DUI. Con las drogas es realmente cualquier cantidad donde los oficiales vean que la persona no está bajo su control o está realmente pues un poquito fuera de sus casillas. El incurrir en este delito puede traer consigo graves penalizaciones, desde la suspensión temporal de la licencia hasta la pena de prisión. So, para una primera vez estamos hablando de una suspensión de licencia mínima de un año. Normalmente estamos hablando que es un mínimo de un día de cárcel, 300 dólares de multa. Tienen que hacer entonces múltiples cursos y clases que son un requisito. Tienen que hacer horas de servicio a la comunidad. Tienen en algunos casos que imponerse entonces a algún nivel de probatorio bastante extenso. Ya la segunda, estamos hablando que la multa dobla. La cantidad de cárcel se triplica. La cantidad de probatoria puede doblarse también. Y la suspensión de una licencia en este tipo de casos va a ser por un año y medio mínimo. Ya la tercera vez estamos hablando de hasta un posible cinco años de suspensión de licencia, hasta un año de cárcel, a menos que realmente el DUI vaya entonces con otros tipos de acusaciones. Por ejemplo, si causó entonces un accidente y la persona estaba herida en el vehículo que la persona le golpeó, le pueden poner el cargo que se llama Serious Injury by Vehicle. Y eso es una felonía, le pueden dar hasta 15 años de cárcel, 20, el máximo son 25 años que le pueden dar por eso. Estas consecuencias no solo nos afectan en el aspecto criminal y moral, sino que a nivel migratorio puede traer graves consecuencias. Si una persona tiene DACA y es convicto de un DUI, se acabó. No hay opción de poder entonces realmente irse alrededor. Usted va a perder el DACA si se declara culpable o es encontrado culpable por un DUI. Dependiendo de las circunstancias, si una persona tiene TPS y es convicto de DUI en conjunto de otro cargo, aunque sean misdemeanors o delitos menores, le pueden quitar el TPS también por eso. Con respecto a las personas que tengan residencia o otro tipo de casos pendientes, no necesariamente quedan automáticamente descalificados, pero es un crimen, un delito que ellos realmente pesan muy negativamente en contra de la persona. Sobre todo si está buscando fianza, si está detenido, o si está buscando cancelación de deportación o la ley de los 10 años, como lo llaman. Si usted tiene más de dos DUIs, o sea, tiene dos DUIs o más, en el periodo de 10 años que tiene que ser considerado, usted está automáticamente descalificado para aplicar para cancelación de deportación. Hay que tomar en cuenta que no solo la persona que se encuentra conduciendo bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia puede tener problemas. Si usted está acompañando a esta persona y ocurre un accidente, también puede incurrir en otras calificaciones. Por ejemplo, si es una persona que está completamente bien, no se había tomado nada y dejó entonces que esa persona manejara y causó entonces un accidente o lo detuvieron, pues le pueden poner cargos de entonces de básicamente dejar que una persona esté manejando embriagados. O por ejemplo, en una situación civil, esa persona puede ser realmente, lo pueden demandar, puede decir, usted pudo haber prevenido entonces esto porque usted no estaba borracho y sabía que esta persona estaba borracha. Y los pueden demandar civilmente también por eso. Cientos de miles que a veces piden entonces por los daños a la persona. Sí, aunque usted no esté manejando, se puede ver afectado. Y también una cosa que yo creo que es importante es que a veces las personas dicen, no, pues si no me agarran manejando, si yo estaba estacionado, no me pueden poner cargos de D-Bike. Eso es incorrecto porque obviamente si usted está estacionado, usted está solo en el vehículo y en un lugar donde realmente la única forma que usted puede haber llegado ahí es manejando, le van a poner cargos por D-Bike porque usted manejó hasta ese punto. O sea que no es que lo tienen que agarrar manejando, sino que si hay presunción o suficiente evidencia de determinar que sí estuvo manejando embriagado, le pueden poner cargos de D-Bike. Escuchemos con atención las consideraciones finales del abogado Urbina. El costo del IVA y siempre el número, estamos hablando entre un representante que le ayude, los costos de probatoria, las clases y todo eso, le puede costar fácilmente, aunque sea uno, 7.500 a 10.000 dólares a una persona. No tan solo eso, es el hecho de que la seguranza le va a subir. O sea, los efectos son mucho más de simplemente fui arrestado y tengo ese récord. O sea, la seguranza siempre va a ser alta. O sea, su récord o 20 de la licencia va a mantener eso, su récord criminal siempre va a mantener eso. Cuando hay tantas opciones, utilice Uber, haga sus planes de anticipación de que no voy a manejar. Tengo entonces que buscar a alguien que me lleve a estos lugares y me traiga también. Aquí los Uber no necesariamente son excesivamente costosos. Hable con un amigo para que los lleve o se quede. O sea, no tan solo el hecho de que usted está poniendo su vida y la vida de otros en riesgo, es el hecho de que el costo, en adición de todo eso, es tan excesivo que no vale la pena porque le va a ahorrarse los 20 dólares de un Uber, después vaya a tener que pagar 7.500 a 10.000 dólares por un día. Es importante que reflexionemos sobre el tema, seamos cuidadosos y recordemos que pequeñas decisiones son las que pueden determinar tu futuro en este país. Para más información, visita mundonao.com. Gracias por ver el video.